Hay una manera fácil, rápida y segura de recargar crédito en tu juego móvil favorito. Te invito a conocer Codashop, la mejor plataforma para hacer recargas en juegos móviles y aplicaciones de entretenimiento que te permite abonar a través de diversos medios de pago locales como Wallah, RapiPago, Pago Fácil y Tarjeta de Crédito. Vas a poder recargar de una manera sencilla en tan solo unos segundos y en pesos. Lo único que tenés que hacer es entrar a la web de Codashop, elegís el juego o la aplicación que quieras, ingresás tu ID, el ID de tu servidor, elegís el paquete que deseas comprar y por último el método de pago. Pones comprar y listo, ya tenés la recarga en tu cuenta para que la uses como quieras. Así que ya sabes, olvídate de pagar en dólares o quedarte sin cargar. El próximo nivel empieza acá. Conocé más detalles en la web de Codashop. ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué onda mi escoba? Sean todos bienvenidos a un nuevo ídolo en el canal. El e-commerce en la portada. Tenemos top 10 de los mejores héroes. Metas o cerros que tenés que comprar sí o sí que tenés que tener en tu cuenta porque si no vas a perder las partidas porque obviamente queda libre ese héroe. Vos lo tenés que sacar, compañero. No podés decir, y no lo tengo, ¿viste? No. Tenés que sacarlo, te vas, te jugás dos clásicas y listo. A trollear en rank. Así se ha dicho. Así como debe ser, gente, en el manual de Mobile Legends lo dice. Si te dejan dos partidas y en dos partidas ya podés ir a jugarlo en rank. Y bueno, por algo es. Vayan y fíjense las reglas en el manual. Bueno, cuestión. Ya saben que estos videos... Es mentira, gente. No vayan a jugar un héroe con dos partidas. Aunque yo alguna vez lo he hecho. Pero no, me gusta un poquito más practicarlo en clásica. Bueno, nada, la vi que arriesgarse también. Ya saben que estos videos no los hago sola. Los hago acompañada de gente que me ayuda. No sé qué les digo siempre, ¿no? Que operan en el competitivo, que juegan y alala. Todo eso. Ustedes ya lo saben. Así que sin más. Si les gusta el video no se olviden suscribirse, like, compartir. Activa la campanita y toda la cosa. Y si va a echar la gente, vamos con el video. ¡Entra! Avancamos, como siempre, por el último héroe del top. Por supuesto, en el top número 10. Casi me está botada. La tenemos a nuestra querida Wanwan. Que nerf tras nerf sigue ahí firme como una roca. Y la verdad que hace poquito, bueno, hace 3, 4 días creo que fue el parche. La volvieron a nerfear. Pobre Wanwan. O sea, a mí cuando caen 2 o 3 nerfs seguidos al mismo héroe. Me da un poquito de tristeza, ¿sí? Porque pasan de estar en la gloria a estar en la mierda. Y tampoco es así. Bueno, por suerte no es el caso de Wanwan. Porque sigue estando fuerte hasta el momento, ¿no? Recuerden que este nerf... Perdón, este último parche es muy pronto. Así que hay algunos héroes o algunos cambios que vamos a ir viendo, ¿no? A medida que avancen los días. Pero con respecto a este último nerf. Lo veo correcto. Ya que le quedaba... Bueno, no sé si saben o si leen el parche. Tocaron algunos ítems. Pusieron un nuevo sub-ítem. Que realmente da velocidad de ataque. Da mucho early en el juego temprano. Algunos tiradores. Y realmente a Wanwan le quedaba muy bien. La dejaba demasiado OP. Porque ya de por sí es un héroe que está fuerte. Principalmente lo hicieron... Creo que recuerdo que era para Misha, para Laila. Y muchos tiradores con velocidad de ataque. Que les queda bien ese ítem. Pero para que puedan tener un poquito más de early. Para que puedan tener un poquito más de ventaja. Y el ítem está bien. Mejor dicho, el sub-ítem está bien. También se puede combinar con héroes de daño mágico. Que usen velocidad de ataque. Y está buenísimo. Porque esos héroes no tienen ítem más que la pluma del cielo. Pero bueno, hablando de Wanwan. La verdad que esto le quedaba... La dejaba muy rota. Entonces está bien que la hayan nerfeado un poquito. Así todo sigue estando fuerte. Vamos a ver cómo avanza. No a medida que van pasando los días. Porque no se sabe, gente. O sea, este top está muy junto con el último parche. Y realmente lo tenía que subir. Pero es complicado saber qué es lo que va a pasar. Yo sé que en el competitivo la estaban baneando. Pero hace un par de días o hace una semana. Más o menos que no miro el competitivo. Bueno, con las fiestas, el mundial, todo. Entonces realmente no sé si la están baneando en este momento. Aunque Wanwan ya sabemos que es un héroe que está bueno banear. Porque es un peligro. Una buena Wanwan te puede destrozar una TF. Y a partir de mid-game empieza a ser muy peligrosa. Así que bueno, por ese motivo, Wanwan en el top número 10. Continúa con el top número 9. Y acá lo tenemos a Fredin. Obviamente... Fredin? Fredin. Obviamente iba a estar acá. Debía estar acá. Es un héroe muy fuerte actualmente en el meta. Hace bastante, la verdad. No cuando salió. Yo creo que cuando salió le faltaba un poquito de algo. La gente no entendía muy bien cómo utilizarlo. O no les parecía divertido quizás. Después obviamente tuvo un buff. Un cambio también. Y ahí se puso muy fuerte. Pero no sé. Yo sigo sintiendo eso con Fredin. Aunque estoy tratando de cambiarlo. Y no sé si ven mis tier lists. Pero en la tier list anterior lo dije. Y es que yo con Fredin no me imagino que va a tener ese aguante. Que va a tener ese CC. Vos lo ves y dices, es un saco de boxeo. O sea, yo lo veo y le quiero pegar. Pero claro. Después te empieza a sexear. O hasta te termina matando. El otro día me mató con una ulti. Y la verdad que son cosas que uno no anticipa. Quizás porque el héroe todavía es bastante nuevo. No es nuevo. Pero sigue siendo bastante nuevo. Y el héroe está súper bien. O sea, si se fijan ahí en esa TF. Fue una locura lo que aguantó. O sea, el tipo fue solo contra los cuatro. Se mató a uno. Podría haber matado a más. Si lo ayudaba a alguien. No lo ayudó a nadie. Lo dejaron un poquito solito. Y otra cosa que me gusta del héroe. Es que se puede usar en bastantes líneas. Ustedes ya saben que yo no soy main combatiente. O sea, no me gusta para nada los combatientes. Pero sí veo que se usa en la línea de experiencia. Se puede usar de tanque. Se puede usar de jungla. Y la verdad que de cualquiera de las formas. Está muy bien. Aguanta un montón en la TF. Tiene CC que no te imaginás que no esperas. Y también recupera mucha vida. Tiene un buen daño. La verdad que el héroe está súper bien. Me encanta de tanque. A mí me gusta mucho de tanque. No tanto de jungla. Pero bueno. Y bueno, ya saben. En este meta en el cual se pone fuerte todo lo que tenga aguante. Y encima pueda tener daño. Lo que tiene CC. Es un asco. No cambia más. Pero bueno, yo creo que no va a cambiar. Siento que va a seguir siendo así. Así que me tengo que acostumbrar a estos héroes que tengan un montón de vida. Y que tengan daño. Y que tengan CC. Y bueno. Yo tendré que hacerme más penetración mágica. Por suerte los magos están bastante fuertes. Así que bueno. Por eso y por muchas cosas más. Frering en el top número 9. En el top número 7. La tenemos a nuestra queridísima tuerta. Que bueno. Lely ya estaba en el top anterior. Así que creo que es algo que no sorprende. Va a estar un poquito más. A pesar de que la nerfeen. Obviamente. Porque nada. Es un héroe que en este momento está fuerte. Yo siento que hay tiradores mejores para la línea. Sí. Pero qué pasa. Lely tiene ese poder ahora. De que viene. Te pega un bifeo. O sea. Siempre lo tuvo. ¿No? Esto de que viene. Te molesta con la pasiva todo el ratito. Pero ahora la tiene todo el tiempo. Porque aparte tira la habilidad. La tiene vuelta. Y es un daño verdadero que. Como les dije anteriormente. No se puede parar con nada. O sea. Por más que vos te hagas defensa física. No vas a poder parar ese daño. Así que. Que no se fedela a Lely. Por favor. Le tienen que gankear. La tienen que focusear. Aparte. Lo que tiene de bueno. Es que por lo menos Lely es un héroe. Bueno. No es bueno para Lely. Pero es un héroe fácil de focusear. O sea. Con cualquier asesino. O algún héroe que tenga un stun. O algún héroe que pueda hacer focus. Estos héroes de focus. O con CC también. Porque obviamente no es un héroe que aguante el CC. O que aguante mucho daño. Se la puede parar. Pero sí es cierto que. Así todo en Lely. Es un fastidio. Y yo creo que también a partir de mid game. Bueno. No. No. En todo momento. Porque ya ahora. En Lely también molesta. Pero bueno. A media que se va equipando. No molesta un poquito más. Yo creo que hay héroes que igual en línea. Le pueden hacer una buena pelea. Hay muchos tiradores que le pueden hacer pelea. En línea. Pero. Sí es cierto que después. A partir de mid game. Con un filito. Con un crítico. Ya empieza a pegar un montón. Y es un poquito complicado. Es muy fastidiosa. Pero así todo. Como les digo. Vuelvo a repetir. Es un héroe muy fácil de focusear. Así que se la puede parar. Y si no la focusean. Es porque son unos cocos. Los bardeamos. No. En serio. Igual. A veces sí. Se complica. Porque hay leslies que se camuflan bastante bien. Y esperan hasta el momento indicado. Para meterse en la TF. Que es como debe ser. Así que bueno. Leslie en el top número 8. En el top número 7. La tenemos a Bea. Por supuesto. Bueno. A ver. No sé. No sé si por supuesto. Porque. Yo tampoco pensaba. Que iba a entrar al top 10. Sé que Bea siempre está bien. Hace bastante. Que está entre una S. A veces estuvo en una S+. Pero no sé si para estar en un top 10. Es porque hay dos tiradores. Bueno. Por lo menos Leslie. Que estaba en una S+. En la tier pasada. Y quién más era el otro tirador. Ya. Gente. Ya ni me acuerdo. Wanwan. Creo que sí. Y miren. Fíjense que está atrás de Bea. Y es que. No sé por qué está tan rota gente. Bueno. Sí. Sé por qué. Igual les voy a decir una cosa. En el último parche la nerfearon. Sí. La nerfearon nuevamente. Y yo pensé que iban a hacerle el mismo nerf que a Wanwan. Por el tema de los ítems. Porque estos ítems nuevos. O mejor dicho. Esto que hicieron con los ítems. Porque no es un ítem nuevo. O sea. Solamente hay un subítem. Ya lo expliqué. Así que no lo voy a volver a decir. Pero. A Bea le viene muy bien. Le favorece un montón. Porque Bea se puede usar con todos esos ítems. Es más. Yo vi al top global utilizando. La guadaña de corrosión. El bastón dorado. Y las pacas a la demonio. O sea. Los tres ítems. Y no saben la locura. O sea. Lo que era esa ráfaga. De la ametralladora. Los volaba. Los deliteaba. Es más. Para padear. Para rafaguearlos a todos. No. Era demasiado. Pero bueno. Así todos la nerfearon. Y es que. Muntum. Dice que Bea. Tenía mucho daño a la torre. Y también. Que era injusto. Para los otros tiradores. Porque podía limpiar la línea. Súper rápido. Con sus ultis. Y si bien es cierto. Y debe ser muy molesto. O sea. Ser un tirador. Y tener una vea en contra. Le querés limpiar la línea. O le estás ganando. Y te limpia con la ulti. Bla bla bla. También era la magia de Bea. O sea. Yo no sé. Si había que nerfearle. Así. Porque la verdad. Porque la verdad. Que nerfearon. Un poquito bastante. O sea. Fue bastante. Pero nada. Está bien. Se lo vamos a aceptar. Quizás también. Igual estaba muy rota. Porque la verdad. Que está rota. Así que bueno. Está bien el nerf. Así que le nerfearon. El daño a la torre. Y el daño que hace. Con la ulti. A los minions. No con los básicos. Pero sí con la ulti. Pero sí el básico. A la torre. Así que bueno. Por ese motivo. Bea en el top número 7. Continúa con el top número 6. Y lo tenemos a Lapu. Lapu. Sí. Lapu. Ya saben que con los dos últimos buff. Que tuvo. Quedó super fuerte. Es de los mejores combatientes del meta. Junto con. Fredrin. Que Fredrin. Fredrin. Lo había acompañado. Creo en la S+. No recuerdo. Igual hay otros combatientes muy fuertes también. Está Shuzón. Está Marti. Paquito. Y un par de combatientes buenos. Pero. Lapu quedó la verdad. Bastante fuerte. Ya sabemos con el inmune. El aguante que tiene. CC. De todo. La verdad. Es un héroe que yo. No uso. Ya saben. Cuando hablamos de combatientes. Yo sinceramente no uso mucho combatientes. Así que a mí. Poco me importa. Si está OP. Si no está OP. Yo sé que ustedes quizás sí. O no. También. Pues sé que mucha de la gente que mira. Mis videos son main magos. Así que les debe. Les debe interesar. Pero sí es importante saber. Cuáles son los héroes que están fuertes. Para saber qué banear. O qué piquear. O qué recomendar. Porque obviamente yo no voy a piquear Lapu. Pero sí recomiendo que saquen Lapu. De pick. Me gusta tener un Lapu. Bueno. Porque tampoco es cuestión acá de sacar a Lapu. Porque sí. Porque está fuerte. Y lo que sí. No estuve viendo que se baneé. Igual les voy a contar una cosa. Yo hace como una semana que no estoy jugando ranks. Porque ya les dije. Creo que lo dije en el video. Mundial. Fin de año. No estuve jugando rank. Tampoco estuve mirando hace una semana competitivo. Así que. No sé. Pero sí. Ya saben que estos videos no los hago sola. O sea. Yo me dejo guiar. Por lo que me dice la gente que sí está jugando. Así que. Sé que Lapu sigue estando fuerte. Todavía. Y no tendría sentido que no esté fuerte. Porque no lo nerfearon para nada. Al contrario. Sigue estando igual que siempre. Así que no tiene ningún sentido. Bueno. Ahí está. Lapu en el top número 6. Y llegamos a la mitad del video gente. Y sí. Así de rápido se pasa la vida. Pero bueno. En el top número 5. La tenemos a Don Palombón. Obviamente. Caja tenía que estar acá. Ya sabemos que está súper fuerte. Desde el último revamp que le hicieron. Quedó muy OP. Y es que un héroe como Caja. Cuando lo bufean o lo revampean así. Siempre va a estar roto. Porque esa ulti ya sabemos que es como. No sé. Como Thanos. Es inevitable. No hay quien. No hay purificar. No hay inmune. No hay nada que se salve de la supresión. Así que Caja. Siempre que esté fuerte. Va a estar OP. Porque esa ulti le hace conter a todo lo que se mueva. Y bueno. Hablando de él. Ya sabemos que encima. Sus otras habilidades también están muy fuertes. Es un héroe que he visto de todo. He visto hasta de jungla. Y en el competitivo. O sea. En torneos oficiales. Lo he visto de jungla. Para mí no da para jungla. Pero en las otras líneas. En experiencia. En oro. En mid. Está genial. Pero. En rubber. La rompe. Ahí sí el héroe da todo lo que tiene. Y está genial. Porque ya sabemos que antes. Bueno. La pasiva de Caja era una mierda. O sea. El rajito ese que tiraba. Creo que tenía algo más. Ahora no recuerdo. Pero ahora supuestamente. Dice el juego. No. Paraliza. Y lo explica como. Una ralentización. Y aparte. Te baja el daño del enemigo. O sea. Cuando. Cuando le pega con la pasiva. Con el ataque básico. Lo ralentiza. Y le pega. O sea. Le hace bajar el daño al enemigo. Lo que sí no recuerdo. Es que si es solamente. Que el daño. Se lo baja hacia él. O en general. O sea. A todo tu equipo. No sé si me expliqué bien. Creo que sí. Pero bueno. Eso es lo que no recuerdo. Pero sí. Está muy fuerte. Después con la primera habilidad. También paraliza. En realidad. Creo que en todas las habilidades. Decía que paralizaba. Esta paralización. Entre comillas. No. Obviamente. Y después con la primera parte. Recupera vida. Entonces. Un héroe que se sostiene. O sea. Que aparte de hacer daño. Se recupera. Recupera vida. Los paraliza. Los ralentiza. Les baja el daño a los enemigos. Entonces. La verdad. Que el héroe está súper OP. Así que bueno. Por eso. Simplemente. Caja en el top número 5. Y yo que pensaba. Que algún día. O en algún momento. Ya no le iba a ver más. A Valentina. En el top. Pero. Sí. Estando acá. Y encima. No está en el top 10. O sea. Está en el top 4. Nunca baja de acá. Yo estoy cansada. De verla a Valentina. Gente. Bueno. La volvieron a nerfear. Pero el nerfe es una mierda. Yo hago esas pausas. Y en realidad. Hago gestos. Y ustedes no me ven. Es una tristeza. Porque claro. Ahora me doy cuenta. Bueno. No importa gente. La volvieron a nerfear a Valentina. Le nerfearon solamente el rango. O sea. El rango que tiene para robar la ulti. De un 7. Un 8. Creo. Pero bueno. Fue un punto nada más. O sea. Que es una miseria. La verdad. Y no sé gente. ¿Qué quieren que les diga? Lo mismo de siempre. El héroe sigue estando fuerte. Yo siento que. Miren. Siento que no es tanto como antes. ¿Por qué? Porque ahora ya nos está baneando. Y así. Bueno. Así un poco se banea. Es que. Es un tema Valentina. No sé cómo explicarlo. Igual creo que ustedes lo saben. Al igual que yo. Valentina es un héroe que. Que te condiciona mucho el equipo. Que no lo querés piquear. De primero. Porque sabés que los enemigos. No van a sacar buenas ultis. Pero. Estás condicionando el equipo enemigo. A que no saque ultis. Que le sirvan a Valentina. Entonces el héroe. Ya por eso nada más. Está fuerte. Por una simple ulti. La persona puede ser. Una. Como no sabés. Si es malísimo. Con Valentina. Pero decís. Piqueo Valentina. No le voy a regalar la ulti de este. No le voy a regalar la ulti de Lilia. No le voy a regalar la ulti de Atlas. De Minotauro. O sea. Ya hay un montón de héroes buenos. Que no podés sacar. De farsa. No los podés sacar. ¿Por qué? Porque hay una fucking Valentina en contra. Y no importa si es la mejor Valentina del mundo. O es una mierda. Es una Valentina. Que te va a robar esa ulti. Que está fuerte. Entonces. Yo les digo siempre. Que cuando nerféen mucho. La primera y la segunda habilidad. Y quizás. Ya no esté tan OP. Pero bueno gente. Sigue estando OP. Valentina. Y bueno. En el top número 4. Ay gente. Quería hacer silencio de la emoción. Pero no puedo hacer silencio. Porque. Ustedes solamente. O sea. Les transmito con mi voz. Entonces tengo que hablar. No sé. Sí. Farsa. Farsa en el top número 3. O sea. Yo sé que igual. La Tierly ya. La había puesto en la S+. Aunque. No se la banea. O sea. Yo siempre tengo esa regla. De que la S+. Es los héroes que se banean. Pero. Pero bueno. Es que el héroe está muy fuerte. Y todo el mundo. Con los que hablé. Coincide en lo mismo. O sea. Que el héroe. Está OP. Y no se lo banea de onda. Porque. No alcanzan los baneos para eso. Pero farsa. Es una locura. Gente. Es una locura. Miren esta farsa. Va. Entra. Sin vida. Sigue. Sale. Tira una pasiva. Bueno. Yo les voy a poner solamente dos minutitos de video de farsa. Pero. Yo la vi. Obviamente. Porque la estuve grabando. Y es una locura. El daño que tiene. La pasiva de farsa. La ralentización. El CC. Todo. El rango. De locos que tiene el héroe. No sé. Yo les digo. Las últimas ran que jugué. Siempre las estuve cuando. Con farsa. Con Lilia. Con Cauras. Y la verdad que. El héroe. Es un. No sé. Está muy bueno. Por un lado. Me pone contenta. Y por otro lado. Ustedes ya saben lo que opino. Me da bronca. Porque. La van a terminar nerfeando. Y realmente. A farsa. Lo único que le bufearon. Esta última vez. Para ponerla. De vuelta en el meta. Porque farsa estaba bien. Pero le bufearon la pasiva. Y ahora. Le nerfearon la pasiva. O sea. Antes le bufearon el daño de la pasiva. Y ahora le nerfearon el cooldown. En el cual tenés. Iba a decir la pasiva. Perdón. Estoy equivocada. Es que. Yo a veces. Pienso Berry. Y pienso. Que es la pasiva. Y la ulti. Pero no. Ya saben. Porque yo no considero la ulti. Real de farsa. No la considero como la ulti. Porque para mí la ulti. Es la tercera habilidad. Pero en realidad. La ulti. Ya sabemos que sería el vuelo. Es rarísimo. Bueno. Lo sé. Nada. Y le nerfearon el vuelo. Que le pusieron un cooldown muy alto. Nada. Por lo menos. Es solamente eso. El nerf. Aunque no me gusta. Porque me gusta la movilidad de farsa. Pero bueno. Por eso. Y todos los que les comenté. Entonces farsa. En el top número 3. Y vamos llegando al final del video. Y la tenemos a Martis. Como no. Bueno. Digo como no. Porque obviamente. Creo que todos sabían. Que Martis iba a estar acá. Es que. A pesar de que lo nerfearon. Se lo sigue viendo bastante fuerte. Yo no sé si actualmente. Lo están baneando. Porque son cosas que a veces. Me olvido preguntar a la gente. Que me ayuda a hacer los videos. No sé si. Si lo están baneando. Pero calculo que sí. Igualmente. Estuve viendo que no había muchos top globales. Jugando Martis. Es más. Me costó grabarlo. La verdad. Y sé que es un héroe. Que sigue estando muy fuerte ahí en el meta. Pero lo que sí. Me dijeron que Leomor. Si es que lo están esperando a Leomor. No va a estar gente. Me dijeron que Leomor bajó. Y es más. Yo pensé. Bueno. Por lo menos un bonus. Había una pelea ahí. Pero no. No se lo está viendo mucho a Leomor. Una pena. A mí me encantaba que estén los dos acá. Que estén Martis y Leomor. Creo que se lo merecen. Hace mucho tiempo. Que no estaban fuertes. Por lo menos Martis. Yo creo que Martis es el que más se lo merece. Porque pobrecito. Nunca está ahí. Y nada. Para hablar un poquito del héroe. Y dejar de decir. Que se lo merece. No se lo merece. Ya sabemos que Martis. Con el daño que tiene. Con su movilidad. Porque ciertamente. Tiene una movilidad con la segunda. Con su inmune. Principalmente. Con la ulti. La ulti de Martis. A mí me encanta. Porque bien utilizada. Bien ejecutada. Puede llegar a matar a todos. Los enemigos. Pero también en este meta. ¿No? En este meta que hay mucho CC. Que hay mucho aguante. Es un combatiente. Así que le viene genial a la jungla. Y aparte. Se hace inmune. O sea. Yo lo estuve mirando. Al final subí esta. Me puse este video. Que está de jungla. Pero lo había grabado de combatiente. Y el video era muy gracioso. Estaba contra un show. Y lo volvía loco. El show no le pudo ultiar nunca. Y él le ganaba todo el tiempo en daño. O sea. El show no podía jugar. Prácticamente. Iba. O sea. También no lo mataba. A show. Pero. Sí. Es cierto que a show no le podía aplicar CC. Y lo mismo pasa con muchos combatientes. Que tienen CC. Que se yo. Puede ser un Paquito. Puede ser. Un Shuzon. Hay un montón de héroes. La verdad. Y Martis les hace frente. Tranquilamente. En la línea de experiencia también. Pero sabemos que está más roto de jungla. Así que bueno. Por eso. Y por muchas cosas más. Martis en el top número 2. Y llegamos al momento de los bonus. Como ya saben siempre tenemos dos. Y en este caso. Bueno. El primero mejor dicho. Es Cecilion. Cuando me dijeron Cecilion. Yo la pensé un poquito. No desvalorizo al héroe. Sé que está súper fuerte. Lo he visto un montón. Jugar en el competitivo. Hace un par de semanas. Cuando estaba mirando el competitivo. Vi que lo sacaban mucho. Pero me daba pena bajarlo a Leomor. Sacarlo directamente del top. Y lo quería poner a Leomor acá. Así todo hago caso. O entiendo. Lo que me dice la gente que me ayuda. Esos son los que están mirando. O jugando últimamente. Así que. Bueno. Les voy a hacer caso. Pero. Yo le hubiera puesto a Leomor. Sé que igual Cecilion. Hace un montón de tiempo. Que se mantiene en el meta. Que se mantiene en una S. Si ustedes se fijan. Mis últimas tier lists. Siempre está ahí. Es como droopy. Pero siempre está bien. Ahí en el meta. Y yo sé que también. Por el buff. O el revamp. Que le hicieron a la ulti. Carmilla. Quedó mucho mejor. O se empezó a utilizar mucho más Cecilion. Porque por el dúo. ¿No? El dúo con Carmilla. El combo que hacen ellos dos. Entonces. A veces. No hace falta. Como siempre les digo. No hace falta. Que buffen un héroe. Que lo nerfeen. Ni nada. Para que se pongan en el meta. O para que bajen el meta. Sino. Que otro héroe. Se ponga mejor. O que otro héroe. Se ponga peor. O que otro héroe. Se empiece a utilizar más. Porque hay héroes. Que hacen conter a otros. Y bla bla bla. Esto se los digo siempre. Así que no es que Cecilion. Pasó nada en particular. Sino simplemente. Carmilla está mejor. Y a él también le viene bien el meta. La verdad. Cecilion tiene un buen rango. Tiene un buen late. Un buen Cecilion. En el mid game. Ya empieza a ser. Buen. O sea. Ya empieza a tener. Muy buen daño. Y se empieza a hacer. Un poquito más difícil de controlar. Aparte siempre Cecilion. Te invita. A que termines la partida rápidamente. Porque sabes que tenés un Cecilion en contra. No tenés que dejarle farmear los minions. Ni que lleguen. O sea. Limpiarles las líneas. Tenés que empezar a frizar las líneas. No podés dejar que llegue a late. Y ya les digo. Cualquier buen Cecilion en mid. Ya empieza a tener mucho daño. Y cualquier cono en late. La rompe. O sea. Hasta el más cono. En serio. Bueno. No. He visto conos que ni así. Pero. Cecilion ya sabemos que es un héroe de late. Y después tenemos a Xavier. Que bueno. Xavier se entiende un poquito más. Y es que hace nada. O sea. En este parche. Lo bufearon. Igual les quiero decir una cosa. Y no sé si lo dije en el video. Porque a veces. Los audios los hago. Dos veces. O tres. No sé. Pero no sé si lo dije. Y es que. Los parches. Cuando son tan prontito. Puedes llegar a variar esto. Puedes llegar a estar ahora. R.O.P. Xavier. O capaz que al final no tanto. Yo vi que se lo utilizó muchísimo más. Estuve mirando un par de top globales. Obviamente. Haciendo este video. Y la verdad que. No sé si. Si se fijaron en el parche. O si les interesa a Xavier. Yo creo que sí. Porque sé que acá hay muchos main magos. Cambiaron el tema de su pasiva. Para que sea más fácil. Obviamente. Porque claro. Xavier ya estaba quedando muy atrás. Ya sabemos que cuando salió. Salió roto. Porque obvio. Tenía mucho daño. Pero yo les dije. Que Xavier. Cuando lo nerfearan. Iba a quedar muy mal. Porque no tiene buena movilidad. Y bueno. Ahora sí. Ahora tiene. Creo que era un 50% de movilidad. Cuando pegaba con la habilidad. Algo así. Le subía un 50% de la velocidad de movimiento. En esos segundos. ¿No? Creo que era algo así. No recuerdo bien. Y después. El tema de su pasiva. Que ahora es mucho más fácil. La pasiva. También le aumentaron el daño. En muchas de sus habilidades. En la habilidad 1 renovada. En la habilidad 2. En la ulti. También todo. La verdad que era un choclo lo de Xavier. No me lo acuerdo. No les voy a mentir. Pero sé que lo bufearon. Y que fue un buen buff. Así que bueno. Por ese motivo. Xavier. Ya sabemos. Xavier cuando está fuerte. Cuando está OP. Es un héroe que tiene muy buena TF. Porque tiene un buen CC. Una buena ralentización. Ralentización no. Porque la verdad que es un CC. Un buen daño. Y encima con la ulti. Una locura. Porque es mejor que cualquier ulti. La verdad. Una ulti que traspasa todo el mapa. Desde la posición en la que estés. Así que bueno. Estos son los bonus. Del video de hoy. Y llegamos al final del top. Gente. Si en el top número 1. Obviamente la tenemos a Joy. Es que yo creo que si no la ponía Joy. En el top. No sé. Se tienen que ir. Y desuscribirle a mi canal. Porque este es el héroe más roto del juego. O sea. El héroe que. No sé. El juego no ha parido héroe más roto que Joy. La verdad. Y yo sé que esto siempre lo pensamos cada vez que sale un héroe nuevo. Porque siempre salen súper rotos. Sí. Recuerdo muchos héroes nuevos que he dicho. Qué roto que está esto. Qué sé yo. No sé. Harit en su momento también. Lilia. No sé. Habían muchos héroes que se lo veían rotos en su momento. Y es que claro. Cuando salen. Salen muy fuertes. Pero. No sé. Joy tiene mucho. Tiene mucho inmune. Yo creo que eso. Eso es lo que más roto está. Y así todo. En este último parche la nerfearon. Creo que fue en este último parche. La nerfearon la segunda habilidad. O sea. Lo que es el cooldown. Está bien. Yo sé que. No le pueden nerfear tantos. Aún más que eso. Tienen que nerfearla de a poquito. Pero bueno. Así todo. Acá lo ven. Al top número 3. Creo. Del mundo. Bueno. O a un top. Un top global. Creo que era el 10 capaz. También. Que nerly. Se cagaba risa. Estaba ahí robándose un buffo. Encima va y se va. Ganquea en un segundo a la línea de voz. Después en un segundo lo ves en la línea de top. Es una locura. El héroe. Tiene mucha movilidad. Mucho inmune. La verdad. Para mí. Joy es como una rata. ¿Ustedes alguna vez trataron de. O vieron una rata. Y quisieron atrapar una rata. O agarrarla. No sé. Para mí es así. Tipo. No la podés atrapar. Vos no podés atrapar a una rata. ¿Me entendés? O sea. Por más que tengas un stun. No podés. Porque es inmune. No sé. Joy para mí es eso. Es como una rata asquerosa. Y la verdad que se parece. No. Pobrecita. No. No. Yo. El día que hice el tutorial. Dije que era muy linda. Es que. De verdad. Me ha tocado en contra. Y es horrible. No la podés parar. O sea. Como tiene 5 dash. Que sás inmune con los 5 dash. Y encima con la ulti. Después sás inmune. O sea. Vos tenés que esperar hasta que te mate. Para hacer algo. A los magos no pueden contra ella. La verdad. Hay alguno que bueno. Se la aguanta. Pero nada. Un héroe roto gente. Esperemos a que lo buffen. Cuando lo buffen. Para mí va a seguir estando bien igual. Porque el inmune es el inmune. Pero. Cuando lo buffen. Ya sabemos que no va a estar tan roto. Así que nada. Y hoy entonces. Ya sabíamos. En el top número 1. Y bueno gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que los haya entretenido. Si es así. No se olviden. Suscribirse a like. Compartir. Activa la campanita y toda la cosa. Nosotros nos estamos leyendo. Abajito en los comentarios. Como siempre. Yo los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Y hasta otro video. Nos vemos. Un beso enorme. 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 ¡Gracias!